¡Gracias! 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 Escucha la música que hay en mi corazón Escucha la llama de esta gran nación Escucha la música que hay en mi corazón Escucha la llama Yo te lo canto en español Para que tú me entiendas Música en el barrio elevando las conciencias No pedimos la guerra ni tampoco más violencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Te lo canto en español para que tú me entiendas Música en el barrio elevando las conciencias No pedimos la guerra ni tampoco más violencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Te lo canto en español para que tú me entiendas Música en el barrio elevando las conciencias No pedimos la guerra ni tampoco más violencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Te lo canto en español para que tú me entiendas Música en el barrio elevando las conciencias No pedimos la guerra ni tampoco más violencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Música en el barrio elevando las conciencias Y te lo voy a decir cantando Y te lo voy a decir cantando Y te lo voy a decir bailando Y te lo voy a decir cantando Y te lo voy a decir luchando Y te lo voy a decir cantando Y te lo voy a decir cantando Yo te lo canto en español para que tú me entiendas Música en el barrio elevando las conciencias No pedimos la guerra ni tampoco más violencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Te lo canto en español para que tú me entiendas Música en el barrio elevando las conciencias No pedimos la guerra ni tampoco más violencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Te lo canto en español para que tú me entiendas Música en el barrio elevando las conciencias No pedimos la guerra ni tampoco más violencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Música en el barrio elevando las conciencias Vamos avanzando con cultura en resistencia Vamos avanzando con cultura en resistencia Música en el barrio elevando las conciencias Vamos avanzando con cultura en resistencia Música en el barrio elevando las conciencias Vamos avanzando con cultura en resistencia Música en el barrio elevando las conciencias Vamos avanzando con cultura en resistencia Gracias.